¡Hola! Vamos a continuar con Persona 5 Y estamos en el stream, estamos en Twitch, en Youtube y en sitios Y en Mixer Mixer, nadie se mete en Mixer ¿A qué? ¿Usa alguien Mixer? En general, en el mundo Quiero decir, no estoy seguro, pero vamos Que eso Eh... Teníamos que quedar con gente, y ya he preguntado antes En el chat, así que podemos empezar directamente Quedando con Yusuke, porque me han dicho Que quede con Yusuke, así que no les voy a decir que no Y podemos hacer la grulla y eso, que siempre mola Así que ¿Cuál es el plan? ¿O cuáles son tus planes? Como me lo has preguntado en plural, nada más que Por eso ya me caes mejor, así que Quedo contigo, sin motivo aparente ¿Cuáles son tus planes para hoy? Hoy queremos llegar a ver si terminamos Los 8 días estas hasta que Vendan a Haru, eso de vender Gente está Muy de moda en el juego este, al chiquillo De la tienda de armas, que por cierto no hemos vuelto A ir, deberíamos volver a ir También Los vendieron No sé a qué se refieren ya exactamente Con eso, pero bueno Hablando de vender, dejamos que se Vendiera a la profe No diciéndole nada de Podríamos hacerte un favor y a lo mejor Librarnos de la gente que te está Extorsionando, que también es una cosa que también Le gusta mucho hacer a la peña por aquí Pero no A lo que íbamos Eh, ¿cuáles son tus planes para hoy? Esperar simplemente no es muy divertido La gente Y Observar a la gente tampoco me ha ido muy bien Te han detenido ya Te han detenido, estás en la comisaría Por hacer cosas raras, ¿a que sí? Estaré en la estación Un rato, a la estación La estación de tren, supongo Ya estaba pensando en la estación de policía Y digo, ya te han detenido de verdad Lo está diciendo de coña Durante, por un rato Ven para acá si algo O se ocurre algo Voy para allá Yo ya estaba pensando que alguien detenido ¿Por qué no se puede ser tan raro en Japón? Te detienen inmediatamente Solo por raro Todo lo que tenemos que hacer es esperar ¿Qué? Tiempo ¿Qué? Rato más Inquietante, vamos Que te pone de los nervios Mientras tanto estoy aquí observando al público Intentando refrescar mi mente ¿Necesitas algo? Necesito que dejes de hacer cosas raras He venido a verte Tienes que tener muchísimo tiempo libre Si esa es tu decisión Pues la verdad es que no Y hablando de todo un poco Es lunes y no he comprado refrescos Y se me ha olvidado Pero da igual Entre comillas Voy a comprar Hace tiempo que no compro Voy a Estar mirando a la gente Estoy ahora mismo bien Viendo un rato a la gente Para Organizar mis pensamientos ¿Te importaría acompañarme? ¿Vamos a de verdad Ponernos a mirar gente? Ok Tengo al monete Y al monete le gusta a todo el mundo Así que sube más de nivel ¿Qué te gustaría hacer hoy? Pensaba que Ah no De hecho es una opción Podemos ir a algún sitio divertido Que creo que no hemos ido nunca Oh dios No tengo ningún regalo para él Tengo algún regalo para ti Ya es demasiado tarde No he comprado regalos para la peña Tampoco tengo una barbaridad de dinero Y me tengo que gastar dinero en la profesora Para quedar con ella Hemos vuelto al punto En el que estamos un poquito pobres Hasta que no llegue a momentos No voy a poder farmear Así que eso Pero bueno Vamos a algún sitio divertido O vamos a mirar a la gente Porque ¿Por qué no? Que es lo peor que puede pasar Pero siendo honestos Deberíamos ir a algún sitio Porque hay sitios a los que no hemos ido Creo que no hemos quedado Con él En ninguna parte Así que Lo importante es que puedo conseguir Nuevas tontunas para mi habitación Y tengo que volver a ir A ver si le han cambiado ya El muñeco de la máquina Muchas cosas Muy bien ¿A dónde deberíamos ir? Preferiría algún sitio bello Que simplemente me Excita la imaginación Me la... Sí Podemos ir a... No sé qué es Espérate No, es que tengo que usar la cruceta No sé por qué está usando el otro Esto no sé Ah, esto es en la ciudad de los libros Podemos ir a la ciudad de los libros Podemos ir al museo Podemos ir a comer ramen O al templo Esas son las opciones Que le pueden interesar El museo lo comprendo Lo de los libros está bien Pero lo del ramen Pero lo del ramen No pensaba yo Que te... Fuera... Fuera... A... A agitar la animación La imaginación Vamos Que fuera a despertar tu imaginación Comer ramen Museo Museo Libro Museo Templo El templo también tiene sentido Cosa cultural Y tal Y siempre hay estuatas que mirar Daño que no podamos ir a la iglesia Yo creo que no le dejan volver a entrar a la iglesia nunca más En la vida Es una teoría que tengo Porque Santa Madre de Dios Yusuke ¿Cómo es posible? Podemos ir al templo A ver si lo banean de ahí también A ver si les comulgan De más sitios Que le tengan prohibido Tienen una foto con su cara En la entrada de la iglesia A no dejar pasar Creo que... Museo Es lo que más han dicho No por mucho Pero... El templo sería interesante El museo es un poco cliché Pero bueno Vamos al museo 240 pavos Ya no voy Bueno, ¿eh? ¿Dónde está el museo de arte? ¿Quieres ir? Sí, ¿por qué no? Creo que no hemos ido con nadie aún Oh, sí Observar el trabajo de los maestros Tienes unas ideas tan interesantes No es interesante Es como aquí ¿A dónde llevamos al tonto del arte al museo? Muy bien, vámonos ¿Eh? No es... No hemos... No hemos... No nos hemos salido mucho de... Lo que le tocaba Es un bonito museo No te voy a decir que no ¿Te pueden echar del budismo? No estoy seguro Eso habría que consultarlo Hay el doble de gente De la que hay normalmente Ergo ya vienes aquí más a menudo O sea que esto es tontería Y no te va a hacer ningún bien Pero el ruido ambiente causado por la multitud es bastante placentero Para ser honestos Me ayuda a afinar mis sentidos Si cierro mis ojos es casi como si estuviera flotando por el espacio Ya hicimos lo de flotar por el espacio No fue agradable Este ruido es relajante El típico ruido de la gente cuchicheando De fondo Estoy encantado de que estés disfrutando esto No hay sonido en el espacio Eso también es verdad Ahí te ha pillado Este ruido, sonido es relajante Estoy contento de que estés disfrutando de esto Oh, no hay sonido en el espacio Porque ahora mismo lo que quiero escuchar es la respuesta recalcitrante Está clarísimo Aunque esto no sé si me va a dar muchísimos puntos Pero bueno Es estupendo todo Mira, puntos gratis Sí, hay mucho que aprender observando el trabajo de los otros La interpretación depende del estado del observador también Es como si el arte en sí mismo estuviera vivo Excepto cuando miras un bodegón No hay muchas interpretaciones Que le puedes hacer un bodegón Como están mirando esas dos personas ahí en el fondo a la derecha Un bodegón es un bodegón Las cosas como son Honestamente siento que algo ha cambiado Dentro mío Debido a nuestra visita aquí Que como ya me has dicho antes Ya lo visitas a menudo O sea que Parece que mi actitud Hacia el arte ha cambiado En cierta forma Vale Oh sí, me gustaría mostrarte uno de mis trabajos favoritos Es el Sayuri otra vez Solo hablo del Sayuri No Una pieza que hace que veas Algo nuevo En cada visita Es Inmensamente rara Pero Siempre anticipo Espero a ver Que podré Descubrir de ella hoy Hoy también Espero que tú sientas lo mismo Anime Ese cuadro de antes en realidad ha sido hecho una estatua Puede que solamente sea una réplica Pero me gustaría que lo tuvieras Estatua desnuda Ok La maja desnuda Siento que el vínculo ha crecido y eso Con Yusuke Pero no me he fijado si va a subir o no Mis Necesidades artísticas Están Reaccionando Están Se han despertado Volvamos a casa Es como el monte Fuji Cuanto más lo ves Más cosas Descubres Sobre el monte Fuji Y hay que dibujar más monte Fuji siempre Pero me ha dado una estatua de la maja desnuda Probablemente para poner la habitación Fue maravilloso Ha venido otra caja para ti Ah sí ¿Qué pedí? No me acuerdo qué pedí Ah sí Pedí los refrescos esos Ah no Pedí los donuts Estupendos donuts Puede ser lo que pediste a la televisión Sí Pensaba que era algo importante Que hubiera pedido de Tanaka Pero no era la televisión Hablando de Tanaka Ya le compré todo Aparte que no tengo pasta Para comprarle nada más Pero bueno Podemos quedar con la de la jerez espacial Y como siempre Me despisto con los menús Podemos quedar con el jefe No podemos quedar con el jefe ¿Qué me pedías jefe? Hacer alguna misión para ti ¿Verdad? Tenía que cambiar la mente Del tío que viene de vez en cuando Ahí todo inquietante Todos los días Eh... Preguntando dónde está el baño Y luego entrando sin pagar Efectivamente Ese es todo su crimen No, algo de cuartos Pero vamos Con la reportera Que nos sube Alguna estadística Que no recuerdo cuál es O la de la jerez espacial Que nos sube inteligencia Si no recuerdo mal Aunque no sé si últimamente Me están subiendo estadísticas Las enlaces sociales Pero tenemos que hacer mementos Para él Pero quiero ver mi estatua Nueva Eh... Estatua desnuda Ah Vale, no Es la Venus Maravilloso Eh... ¿Quieres conseguir decorando? No, porque no tengo más cosas Le hemos puesto... Ah, no, digo Le hemos puesto tapando Al cuadro Al... Al poster de Rize Pero no está ligeramente al lado Estúpida planta ¿Quieres estar más enferma Que te pueda dar nutrientes? Queremos ajedrez Reportera Y eso es todo Kawakami no estaba hoy disponible ¿A que no? Sojiro que no podemos Aunque subirá Eso es bueno Reportera o ajedrez espacial Queda bien al lado de la planta Aunque la planta es más hermosa ¿Dónde va a parar? Creo que han dicho más ajedrez espacial Así que... Veamos la televisión Me gustaría hablaros Me gustaría preguntarte sobre lo que viste Soy el detective Sackio Kinosita Que seguro que no se pronuncia así para nada De la policía metropolitana de Tokio Oficina criminalística OCD No tengo la más mínima ¿De qué coño es? Quinta sección De medidas en contra del crimen organizado Fuerzas especiales Todos los títulos que puedes tener Así que eres un policía ¿Eh? ¿Qué demonios? Es como un trabalenguas ¿Tiene que decir eso en todos los episodios? Sí, todos los titulacos Está súper orgulloso de ellos Y aparte campeón de natación en instituto Que te quede claro Y eso Pues ajedrez Vamos al ajedrez ¿Por qué nunca jamás le doy al principio El botón que toca? Por Dios Creo que me envió un mensaje A lo mejor podía haber ido por allí Pero bueno Sin que costara Cuartos Buenas No me pierdas de vista Puede que haga la grulla de vez en cuando Cuando venga aquí de todas formas No te confíes No has hecho una temporada Para que te confíes Puede que vuelva a invitar a Yusuke aquí Viaje al extranjero En un viaje de la escuela El Clima era bastante bueno ahí Tú también viniste a Ah sí, claro Tú estás en el mismo instituto que Yusuke Tú también viniste No te vimos A lo mejor era una opción para quedar Si hubiera tenido más enlace con ella En Hawái Pero sí Hacía buen clima y todo eso Todavía hace tanto calor aquí en Japón Pues en Hawái Tuvo que hacer más calor aún Me gustaría enseñarte Me gustaría enseñar No, enseñarte El Shogi en distintos sitios De vez en cuando Para cambiar el Ambiente En algún sitio Fuera Sin tanta gente Hombre, sin mucha gente Aquí hay tres personas Con Taz Puede que no haya muchos sitios Bueno, deberíamos jugar Una partida hoy Pues tal vez Pero me parece que quiere que le envíe a algún sitio Que la saque por ahí ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres quedar con Hifumi? Pues a eso hemos venido Tal vez debería invitarla Al parque de Inokasira Que creo que es al parque de los patos Donde nos fuimos también Con Yusuke Como siempre Porque siempre la liamos parda con él En un barco En una salida romántica No preguntes Vamos, ¿por qué no? Ya veo Es una idea excelente Cada vez que me pidan estas opciones Nunca es nada malo decir que sí Voy a decir que sí automático Y ya está Si tienes más enlaces Puedes quedar con ella en Hawái Tiene sentido Sé que es repentino Pero me gustaría que me llevaras allí Si te lo he pedido yo a ti Puede que seas capaz de pensar En algún buen movimiento Como tirar las piezas al agua Cuando pierdes Si te cabreas Y eso Siempre es un buen movimiento Ataque e inundación Sí, creo que puedo jugar al Shogi A un ritmo distinto aquí El escenario, los sonidos, los olores Seré capaz de utilizar Todos mis cinco sentidos Incluido el tacto Y el gusto Lamiendo las fichas Tal vez incluso me ocurra Alguna nueva idea Encantado de poder oír eso Es un buen estímulo, ¿eh? O utilizas todos tus sentidos en el Shogi Ya digo, especialmente El gusto al comerte las piezas Cuando se comen las piezas en el ajedrez No hay que literalmente comérselas Hifumi, que estás muy loca Que lo sepan ya ¿Utilizas tus sentidos en el Shogi? Ah, mira, era la buena Hacerse el sorprendido Por supuesto El Shogi no solamente Utilizando el cerebro de No solamente consiste en utilizar El cerebro de uno Tienes que utilizar tus sentidos Para identificar todas las posibilidades Incluyendo tus mejores Movimientos Como en el golf Tienes que hacer Ver en qué dirección viene el viento Entonces, claro Si el viento viene de poniente Pues el enroque ya no funciona igual Entonces, claro Son factores Que solamente los profesionales Pueden distinguir Y nosotros, claro No tenemos ni idea De todas esas cosas Pero sí He abierto Me he abierto A nuevas oportunidades A través del Shogi Primero vuelven las fichas A ver si están rancias También, es verdad Porque si la ficha está mala Pues la tienes que cambiar Porque si no El partido es nulo Eres como una ficha de Shogi Llena De Posibilidades ilimitadas Me pregunto ¿Qué clase de persona te volverás? Solo imaginar las posibilidades Es divertido Me encantaría Que expresaras algo Mientras estás diciendo eso Pareces un robot Estoy empezando a sentir Que me va A venir a la mente Un nuevo movimiento Bueno Ahora que Me he Refrescado Me he Despejado Vamos a jugar Limpiamente Dentro del agua Va a ser posible Creo que mi vínculo Con Fijifumi Va a mejorar Y eso Deberíamos dejarlo Aquí por hoy No me da noción De regalarle cosas A la gente últimamente Tengo algún regalo Siquiera Para poder regalarles Porque a lo mejor Si no tengo nada Ni siquiera me dan la opción Y ese va a ser el problema Creo que no tengo A lo mejor Ningún regalo Conmigo Ahora mismo Ah bueno Si se está descargando No están las opciones De mirar A ver lo que ha contestado La respuesta del público Y eso Si me preguntan algo en clase Porque está actualizándose La puñetera consola Porque sacan Actualizaciones cada dos días Yo no sé por qué Y nunca jamás Y entonces Si no está actualizado No puedo conectarme Al online Así que ha salido El mensajico ese De eso ¿Crees que los ladrones Fantasma Le dan lo mismo A ese CEO Al presidente De la compañía Lo mismo que hiciera Nuestro director Ah sí El cabeza de huevo Está muerto Está bastante muerto ¿Tenemos director Todavía? ¿O Estamos en una fecha Estamos aquí En una época De transición Sin gobierno Como estuvimos aquí Seis meses Venga no Van a asesinarle Estoy bastante seguro De que el director Se ha suicidado Ni de coña Eso fue a un ladrón El fantasma Enviando un mensaje Y no sé si estáis viendo Como quedan parpadeos Raros a la pantalla Pero yo he visto Un par ya Y eso no es buena señal Hablando de todo un poco La última semana Se petó la consola Debería guardar Dentro de cuanto pueda Despertaros gente Es Hora de Pagar por vuestros pecados Vamos O algo así Mataría por esa clase de poder No nos des ideas Que puede o puede Que no siga siendo culpa nuestra Todo esto Aunque ya hemos visto Que hay otra persona Y es el malo definitivamente Pero aún así Puede que sea doble personalidad Del protagonista Y estemos matando a la gente Así a lo loco Pues maravilloso Pero voy a guardar Porque la consola Me está dando avisos De oye A lo mejor me peto No te confíes Vale Podemos quedar con Ryuji Pero es mentira Porque tiene rango máximo Lo mismo Y ha ocurrido Lo que me temía Está lloviendo ¿Dónde queréis estudiar? Sabes Creo que la ventaja De cuando está lloviendo Solamente se aplica A si Creo que también Se pueden pescar mejores peces Pero bueno Que le den a los peces Podemos estudiar En el Barreto En el En el restaurante Y subir Alguna estadística extra Podemos tomarnos Otro tótem O Ya no me acuerdo El resto Los fruitis Podemos comernos A los fruitis de nuevo Hace mucho que no nos comemos A los fruitis O algo así Estudiamos A ver si Con un poco de suerte Y poca gente Y aparte Ha ido Stan Lee También Aunque no va a ir Porque nunca va Cuando llueve Pero podemos confiar Vamos a echarnos Un café No puedo ir directamente Si puedo ir directamente Vale Fasteig Creo que teníamos Fasteig Para comer También Hay los refrescos Seguro que mañana No se me olvida Teníamos algún trabajo Que también nos subía Estadísticas ¿Verdad? Porque también Podría ser una buena idea El dinero Está empezando a escasear La lluvia La lluvia está manteniendo A los clientes Alejados Bienvenido puedo ¿Qué vas a querer? Copón Podemos subir Agallas Amabilidad Con Fsteig Café Fsteig Fruitis Que me sube en encanto O el totem O el totem Que me sube Proficencia Llegamos a nivel 4 De Proficencia De verdad Sí Porque ya me comí La super mega hamburguesa Del infierno Estupendo Trabajar en el bar Dabacarisma Es verdad Trabajar por las noches Si esta noche No hubiera nada que hacer Pero por la noche Creo que todavía Tengo más enlaces sociales Que por el día Puedo trabajar Donde Donde está siempre La reportera Emborrachándose Eso siempre mola Nos comemos a los fruitis Unos fruitis Por los viejos tiempos Donde comíamos fruitis Además es baratillo Fruta dentro del té Efectivamente Fruitis Gazpacho Y mochilo Y los otros dos Que no me acuerdo Del nombre ahora mismo Pero vamos Que sí Están Ambas cosas Están bien Por su cuenta ¿No crees? No sé por qué Sigo leyendo esto Todas las veces Tu piel Parece más saludable Porque te has comido Los fruitis Y comerse al cactus Inquitar las espinas Siempre es saludabilísimo Maravilloso Pero no ha subido Solamente un puntito Tampoco es gran cosa Pero me sube dos De inteligencia Que no está mal Así que eso es bueno Ah no De hecho incluso Tres puntos Maravilloso Puntos a casco Porro de inteligencia Eso es bueno Porque había poca gente Es el punto extra Muy bien De veras es suficiente Por hoy Venga vámonos a casa Tampoco hay muchísima diferencia Por estudiar Día de lluvia o no El punto es solamente uno En diferencia Pero Todo aporta Ahora ¿Quién pijo quiere quedar? Sojiro Deja de burlarte de mí Haciéndolo como que quieres quedar Desgraciado Cuando no puedo Quedar contigo Vale Tienda de armas Tampoco sube de nivel No está subiendo de nivel nadie Reportera o pitonisa Y ejerce espacial Lo dudo Porque ayer Quiso quedar Y es raro Que quieran quedar Dos días seguidos El político Se está tirando un tiempo Sin aparecer Tal vez porque Está a nivel 9 Y su última Y la próxima vez que queremos Sea el nivel 10 A lo mejor por eso Tarda un poco en salir Es una posibilidad No me acuerdo No sé exactamente Cómo funciona esto Si hay alguna Fórmula En la que sabes Quién va a querer quedar Y quién no Periodista Saca cuartos O tienda de armas Hostia Y tengo que ir a mirar La máquina del gancho Dios Se me están olvidando Las puertas de las cosas Y Mishima No hemos llegado Al nivel 10 De Mishima Creo que no hemos llegado Al nivel 10 De Mishima Que no importa Es Mishima Pero no aparece No sé dónde está Últimamente No sé a qué se dedica También está tardando En salir Tienda de armas Yo creo que es lo que más han dicho He visto varias reporteras Por arriba Pero Creo que hay más armas No estoy súper seguro Puede que sea empate Tres Cuatro Hay empate Reportera O tienda de armas Uno Dos Y tres Andeamos Lo primero que digan Quien sea Hay que esperar Todo el retardo Del chat Que parece que Bastante Reportera Pues para allá Que vamos Por un segundo Por un segundo de diferencia Sé que vienes aquí mucho Por eso Últimamente no tanto Realmente no me importa Pero Estate Vigilado Oh dios Cuando todavía se podía fumar En interiores Aunque en Japón Creo que en Japón Todavía se puede fumar En espacios públicos En sitios cerrados Creo que todavía se puede No estoy súper seguro Como para saber Tal legislación De otros sitios Pero bueno Si no me sé la mía Así que has venido El creyente En los lados del fantasma Me pregunto ¿Qué es lo siguiente Ahora que el caso de Meji Ya ha terminado ¿No te has enterado De toda la movida Con el loco este De la comida rápida Y gente cocinando desnuda? Tú te dedicas a las noticias Deberías saber esas cosas Pero cómo lo podrías saber ¿Verdad? ¿Verdad? Tienes información A los lados del fantasma Sí que tengo Y a Lilim también Así que sube de nivel Algún día tú también En Japón En bares en los que aún se puede No sé por qué Donde le había oído yo eso Sobre todo Ver a la tía Está fumando Que se supone Que es 2000 XX Que es 16 Se supone Hoy aparece feliz Le he dado información Y ha conseguido puntos Y esto ha sido más genérico Que morirse Y todavía no va a subir de nivel ¿Por qué? Y dame encanto Dame algo ¿De qué forma podemos subir encanto? Que nos pide Makoto Su nivel 5 Lo he olvidado Tenía que haber alguna forma En la que podamos conseguirlo De manera fiable Oh, buenos días El día en el que van a enviar a Haru Ya casi ha llegado Conseguimos el tesoro Así que todo lo que tenemos que hacer Es esperar Aún así Ojalá Pudiéramos hacer algo Mientras tanto ¿Por qué no vamos a elementos hoy? Porque todavía no Hay que esperar a que ocurra el evento Entonces vamos a elementos Que se nos abren nuevos pisos Que parece nueva No apetece ¿Tienes alguna otra cosa que hacer? Bueno, no te forzaré Ah, sí Supuestamente soy novio tuyo ¿Hace cuánto que no nos vemos? ¿Te llamabas? Si el presidente Tiene un cambio de corazón Tal vez nuestra reputación No aumente Y tengamos más peticiones Así que Me gustaría acabar con las que ya tenemos Quitarnos las de encima Por lo menos Las que ya tenemos No Esperamos Y hacemos todas de una Y hacemos el siguiente piso también Todo de una Que no sabéis copón Que gastar días es pecado En estos juegos Oh, clases No lo puedo creer Bueno, vamos a empezar con la clase Comenzaremos con un Resumen de la sesión anterior Este ángulo de cámara es el distinto Me van a Me parece que no vamos a hacer Ningún resumen de Ninguna sesión Ha vuelto a ocurrir Creo que mi Play 4 se está muriendo Así que no vamos a hacer Ningún resumen de ninguna sesión anterior Me parece a mí De la lección anterior Quería decir Así que vamos a hacerlo Del otro día Y vamos a repetir Lo que hemos hecho Hasta Menos mal que he guardado Pero Corte en el vídeo y eso Y volvemos cuando Reinicie la consola Tengo que reinicie la consola Así que enseguida volvemos Ahora nos vemos Adiós Vale Hemos vuelto Y definitivamente Ahora seguro que no se peta Bueno, vamos a comenzar las clases Comenzaremos con un resumen De la lección anterior Pero ya estaba diciendo Que este ángulo de cámara Es cuando Kawakami Creo que va a interferir Y nos va a decir Well Mr. Inui Por favor Venga a la oficina Del profesorado De inmediato Oh Voy a la oficina del profesorado Asegurad De que utilicéis Este tiempo Para estudiar ¿Puedo Yo que sé Pintarme las uñas O algo que me suba Encanto Maldita sea Necesitamos alguna opción Que nos suba Encanto Durante estas cosas Tengo libros Kawakami Nos ha dado Esta oportunidad De tiempo libre Bla 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 Lo de siempre Teníamos un libro A punto de terminar ¿Verdad? Y puede o puede Que no fuera el Necronomicon O ese ya está leído Míralo Cazulu Me sube a Gaias Que No es para nada Encanto Pero da igual Que digo A lo mejor Podríamos ponernos Colorete o algo Para subir el encanto Ya lo digo yo Como opción Estaría bien Necesitamos ese encanto Nos falta Pero bueno Si Cazulu A casco porra A tope con Cazulu Está estudiando Absolutamente todo el mundo La única que está estudiando Es Ann La La oportunidad No El encuentro fortuito Con los Antiguos Porque siempre son Dioses antiguos Fue realmente horrible Es una historia Muy detallada Sobre un mundo De fantasía Ya Bueno si De fantasía Es O tal vez No Y es lo que quieren Que creamos No lo sabemos Has terminado de leer La llamada de Cazulu Y eso O el grito de Cazulu El Necronomicon Me pregunto Si su autor También tenía Un gran poder El mundo En ese libro Es tan Aterrador Puede Te has tenido Que Has tenido Que tener Mucho coraje Para podértelo leer Ah mierda Está volviendo A hacer eso Puede que la Play se vuelva A petar Que cojones Y más agallas Que también tenemos Unas cuantas agallas No sé si tenemos Más inteligencia O agallas Pero esas dos Yo creo que son las Que se están peleando Por subir La primera Al nivel 5 Ah Pero eso la ha vuelto Aunque yo creo Que aún quedó Un poquillo Para subir Al nivel 5 Pero bueno ¿Quién podría haber hecho Ese anuncio Salvo que no reconoces Las voces De los profesores Compañeros tuyos Ni siquiera Ha cambiado la voz De cualquier forma Volvamos a la lección Uy Eso ha estado cerca Kawakami nos ha ayudado A conseguir una gran cantidad De tiempo libre Sin embargo ¿Cuánto tiempo tardan En ir los profesores De la Oficina del profesor A Aquí ¿Qué es lo que hace? No se ve Como que hace Un destello En el que la imagen Es nada Un par de frames Como mucho Lo que tardará En hacer el destello Eso No sé si la capturadora Lo pillará Guardar Efectivamente Pero voy a guardar En el pasillo Que se está más fresco Pero sí Voy a tener que guardar A cada momento Porque La play Me están haciendo Cosas raras Y eso no es una buena señal Vea con un pequeño En destello La imagen Ha ocurrido En momentos Muy muy puntuales Si pestañeas Te lo pierdes Y ahora mismo Solo una vez Pero bueno Refrescos Pues era una idea Mientras tanto Vamos a decidir Con quién quedamos hoy Las opciones Están empezando Están empezando A ser limitadas Futaba Quiere quedar Gracias a Dios Y el otro No quiere quedar Oye Yusuke ¿Qué coño te pasa a ti? Queda tú también Pero bueno Va a ser Futaba Futaba O como ya digo Irnos a hacer Alguna otra mamarracha Por ahí Espérate Ya que estamos aquí Voy a devolver el libro Que luego nos llaman Delincuentes Pero Si Tenemos que quedar Con Futaba Porque no hay otra opción O si eso Irnos a estudiar Otra vez O a pescar O yo que sé Tirarle piedras A los pájaros Que veamos en el parque Quiero devolver El Cazulu Y eso Y me gustaría Sacar algún libro Tal vez Yo creo que están Todos leídos Y no creo que podamos Releer ninguno Está todo estupendo Podéis tener más variedad También os voy a decir Creo que ya Se nos han acabado Los libros Que sacar aquí Ahora refrescos Y te digo más Te transportame A la clase No Quería ir Al tejado Ah Me lleva delante De la puerta Pensaba que podía ir Eventualmente Creo recordar Que se puede ir Eh Quiero ir a los refrescos Gracias Y comprar Deliciosos refrescos Estoy con poquita pela Pero bueno Eh Y tengo que ir a mirar Si está la máquina del gancho Y luego vamos a quedar Con Futaba Así es que no hay ninguna decisión Que tomar Estoy pensando Que hay alguna decisión Que tomar Pero no hay ninguna decisión Que tomar Es seguir los pasos De siempre Para hacer lo mismo De siempre Puedo ver si hay algún Las películas No he mirado Si las han cambiado Es una posibilidad Que las hayan cambiado Como más opciones De cosas que hacer Veamos un momentico Oh Es una nueva Llegamos justo a tiempo Para ver los Da Avengers En lugar de Avengers Los Vengadores Es la historia De la gente más inútil Del mundo Formando un equipo Para luchar Contra los alienígenas Deberíamos ser capaces De disfrutar De la película más Porque has leído un libro Y eso Y esta me sube La amabilidad Ok Necesitas comprar Un ticket Ya El problema Es que No nos podemos colar Que empiezan a costar Caras las cosas Prefiero gastármelo En refrescos No te voy a mentir Y en nuestro barrio No creo que hayan Cambiado la película Porque hace poco Ha sido el evento De ver la película Con Futaba Imagino que tardará Un tiempo más No hay nada nuevo Por aquí La pitonisa Sigue haciendo Cosas de pitonisa Pero entonces Podría ir a ver A ver Qué película Tienen En el otro cine Ya que estoy Son como los Avengers Pero en versión inútil Cine Nutrientes Tengo Espero no olvidar Nada ¿Sabes qué? Acabo de pasar Lo que me ha dicho El gato sin leerlo Acojonante No sé en qué pienso Admisión imposible Creo que esta es nueva También Es la historia De un hombre Que se cuela En su Apartamento Seguro Supongo que Cerrado Con sistemas de seguridad Así extraños Para conseguir su llave De repuesto Debería ser capaz De disfrutar más De la película Ya que has leído Un libro y tal Proficencia Admisión imposible Pero admisión Imposible Que no te dejan entrar Y tenemos el cine De barrio Pero ese no creo Que haya cambiado Pero se puede mirar ¿Qué ha ocurrido Para que cambien las películas? ¿Y por qué han tardado Tanto en cambiarlas? Quedan seis días Para lo de Haru Por cierto Y el cine está aquí Madre mía Que bien me oriento Regreso al ninja Esto sí que no ha cambiado Ni tiene por qué cambiar Que lo echen Durante todo el año Pues Hay nuevas películas Que ver Y yo mientras Voy a intentar Coger Moñigotes En un gancho En Akihabara Y refrescos Siempre refrescos Y creo que la máquina Era del final Efectivamente De hecho creo que había Dos máquinas Pero antes Sigue estando El otro Muñicote Ese Y tú Tengo que hacer Enlaces sociales Tengo que hacer La misión Antes de poder Quedar contigo ¿Qué es así? Bla 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 Chetos Ok Pues ¿Qué máquina era la otra? Esta Ajá Vale Ya solo quedan Las del barrio Y ya está Por fin A quedar con No es esta calle A quedar con Futaba Iba a decir No vemos película Por cierto Al final Aunque puede que el chat Se haya quedado congelado No estoy súper seguro Enseguida he quedado contigo Futaba Pero antes refrescos Son más importantes No nos vamos a engañar Y así con una tontería Me he gastado 5000 yenes En refrescos O algo así Hemos hecho todo lo que podíamos Ahora nos toca esperar ¿Vas a volver al LeBlanc? Vamos a hablar Si tienes algo de tiempo Pues sí No, pero por qué no ¿Cuál es el plan? ¿Quieres que confutaba? Que sí, gato ¿Qué vamos a hacer hoy? Ir a algún sitio divertido Con mucha gente O vamos a entrenar Cerca Lo cual también es ir A algún sitio Con mucha gente Pero esta es genérica Y esta es Vámonos por ahí Debería guardar Si tengo todos los refrescos Pero Podríamos vivir al límite Y no guardar Y a ver ¿Qué ocurre? YOLO Vamos por ahí Si antes lo da Uh Ha dicho algo De ir por ahí Creo que Creo que podría enfrentarme A las multitudes Si quieres intentarlo Siempre que estés ahí Conmigo Anime Santa madre de Dios Cuanta dependencia Podemos ir al Harajuku Esto es para comprar trajes Y eso es mentira Porque ahora hay que comprarlos Todos por DLC En este juego Y no se desbloquear Absolutamente nada Y me sigue pareciendo mal Aquí a Vara A hacer cosas Ver cosas electrónicas O este sitio Ni me acuerdo Que era Asakusa Ah No es el templo este Que tiene los recuerdos Este todo famoso Si Que tiene Como stands Al principio Si Vale Ya sé cuál es Y ha vuelto a pegar Un parpadeo No sé si lo habréis visto La imagen Y no sé si se captura eso O no se captura Pero me estoy volviendo locos Paranoia El gancho Eído No había nada nuevo Que coger en el gancho El problema De la consola Es el disco duro Pues Pues es una guarrada Templo raro Cosas electrónicas En Akiavara O Ropa En Harajuku O como se llame Creo que no se ve Para el No creo que no se captura Da igual Bueno Pero el caso es que No me estoy volviendo loco Es mentira Pero por si acaso Demonos prisa ¿A dónde queréis ir? ¿A dónde queréis rumiar? No sé a qué sitio Creo que a Harajuku Ya hemos ido Creo que a estos dos sitios No hemos ido aún Con nadie Para que nos den un recuerdo Que al fin y al cabo Es a lo que vamos Siempre por interés Siempre quedamos por interés Nada más Pero no quedamos con Ann Creo que con Ann Ya hemos ido a Harajuku O sea que el recuerdo De Harajuku Lo tenemos ya Me quiere sonar A Akiavara Y a Sakuza Creo que no hemos ido Con Naide Si no elijo al azar Ya tomo por saco A Sakuza Maravilloso Aunque tal vez A Akiavara Fuera lo suyo Porque es Laner Y todo eso ¿No? Nadie La toma por culo A Akiavara A Akiavara Ahí es donde están Las tiendas de electrónica ¿Quieres ir? Vamos Akiavara Es lo mejor Espero que no hayamos Ido contigo Ni con nadie Nunca Estoy tan feliz Esto va a ser tan divertido Vamos Tú dame cosas ¡Ah! Lo de los aires acondicionados Es Akiavara También Pensaba que esto es Estoy en el paraíso ¿Cuántas veces Tienes que ir a mirar Aires acondicionados? Estás obsesionada Honestamente Quiero vivir aquí Espera Hay un montón de gente Ya Pero mira todos los aires acondicionados Que por algún motivo Es lo que te encanta mirar Es como con las Con los ¿Cómo se llama la cosa esa? Con los kotatsus O como se llame En el 4 Pero Pero todo esto Una simecita Viéndolo en persona Es distinto que las imágenes online Son aires acondicionados No es Que estén mirando La última maravilla En la tecnología Son aires acondicionados Venga Vamos a ver Ese Ese portátil extra fino Del que todo el mundo Ha estado hablando Gracias En lugar de aires acondicionados Por algún motivo Y hemos vuelto A los aires acondicionados Era definitivamente fino Pero aún así Era Decepcionante Decían que estaba Lleno de funciones Pero no lo veía Ya no me importa ¿Te entiendes Cómo me siento? Salvo por los aires acondicionados Sí Pero tú no tienes ya Un ordenador Una lástima Te sientes traicionada Pero dime cosas específicas ¿Cuántos teras tenía Y a cuántos yenes Costaba el tera? Porque creo que Perdiste tu oportunidad Cuando no saliste corriendo Como los locos A por los 3 teras Por 500 yenes Ahí Creo que se te vio el plumero Entonces aquí a vara Cuando quedamos en aquí a vara Venimos a ver Aires acondicionados Cosa más rara Te sientes traicionada Pero sigo pensando Que ya digo Eso es Me han traicionado Tenía súper Tenía expectativas Súper altas Para Lo que la evolución De los De la electrónica Iba a ser Pero todo lo que vi Fue un Cacho de metal Vacío No Dime específicos No eres nerd Si no dices específicos Bueno No No hace falta Deprimirse Sobre ello ahora Tiene que haber Algún tesoro Desconocido Esperándome por aquí En este paraíso De la electrónica Vamos a explorar El anime Pero no volváis A usar leche acondicionados Porfa Empezaremos En el piso subterráneo Al Las escaleras mecánicas Y han vuelto para acá otra vez Tenían que haber puesto Más escenario aquí Queda cutre Quedar solamente Los aires acondicionados Tío esto es guay No importa Cuantas veces lo mire Ya tengo tres de ellos Así que puedes quedártelo Es un regalo A una figura de héroe Ok Uh ¿Será un Neo-Federman? Creo que el vínculo Con Futaba Va a mejorar pronto Y eso siempre es bueno No